Te doy la bienvenida. No es casualidad que hoy estés aquí. Esta meditación está creada desde el amor para que te sientas en total y completa vitalidad, en armonía absoluta y en perfecta congruencia con el flujo de tu energía, tanto a nivel físico, mental y espiritual. Si una de estas energías se bloquea, entonces se enfermas y se altera este flujo en todos tus sistemas y áreas de tu vida. Hoy vamos a armonizar cada área y sistema en tu cuerpo y en tu energía vital. Coloca tus brazos en tu pecho. No cruces tus piernas para que el flujo de energía no se obstruya y sea más fácil su recorrido energético. Vamos a comenzar. Comienza a inhalar por tu nariz. Inhala. Exhala por tu nariz. Suelta los pensamientos que ahora están en tu cabeza. Estos ahora son libres. Y vamos a reprogramar y a crear un estado perfecto de salud y equilibrio en tu mente y en tu cuerpo. Inhala una vez más por tu nariz. Ahora más profundo. Exhala por tu nariz. Te estás permitiendo ser guiado, ser guiada a un estado de plenitud, de paz y de perfecta salud que es lo que mereces siempre. Una vez más, inhala, ahora con más intención y fuerza. Suelta exhalando este aire por tu nariz. Ya en conciencia y más relajado, más relajada. Concentra tu atención en aquella área de tu cuerpo que pueda estar doliendo ahora. ¿Tiene algún color? ¿Qué sientes? ¿Qué emoción te provoca esta sensación en tu cuerpo? Quizá, este dolor esté situado en tus miembros inferiores, tus piernas, muslos, rodillas, tobillos o pies. El color que visualices irá cambiando. No te presiones si no ves ningún color. Se dará de forma natural. Este dolor físico tiene un trasfondo emocional. Libera el miedo a caminar y elegir un nuevo cambio en tu vida. El dolor en tus piernas está relacionado con la falta de confianza en ti mismo, en ti misma. No tengas miedo al cambio. Siempre están vinculados con un gran salto para tu más alto bien. Volver a empezar es lo que hoy requieres para soltar esta tensión en tus miembros inferiores. El color que ahora llega a estas áreas para sanarlas es un color verde que representa la vida y la sanación, así como el cambio. Visualiza cómo se impregna este color verde en cada área de tus miembros inferiores, llenándolos de luz sanadora y de fuerza para dar ese paso al nuevo cambio en tu nueva vida. Sigamos subiendo, ahora quizá en el área torácica. Vamos, juntos con esta luz y color verde, donde se encuentran ahora tus miembros superiores, tus brazos, tus codos, muñecas, hombros, cuello y con más profundidad tus órganos y vísceras abdominales. Si es aquí en donde has presentado molestias, visualízate envuelta, envuelto en esta luz verde. Todas estas dolencias y alteraciones físicas es porque has estado envuelto, envuelta en un mundo de exigencias, de control, del deber ser. Has cargado con todo y sientes que estás estancado, estancada, que no avanzas, pues tanta actividad física y mental solo te ha debilitado. Hoy es momento de disfrutar tu vida sin tanta exigencia. Créeme, es fácil, solo es cuestión de fluir y de soltar lo que no te gusta o no te pertenece. Es momento de hablar y expresar lo que sí sientes en este momento, lo que sí quieres y lo que te resuena. Pues esta área representa todo lo relacionado con tus emociones, con tu maestro corazón, que es el que rige y se conecta con las leyes universales de Dios. Permite que sea Dios quien dirija tus decisiones y se exprese a través del amor y no de tus exigencias. Es aquí donde se rompe e interrumpe la armonía en tu cuerpo físico. Realiza lo que necesites, pero sin presionarte, un paso a la vez. No todo al mismo tiempo, pues esto te abruma y te obstruye el avance. Por eso sientes que estás estancado, estancada, y no lo estás. Solo requieres volver a empezar, pero en calma y sin prisa. El color verde luminoso ahora sigue subiendo, llevando su color a toda tu área torácica, en su máximo resplandor y cambio de energía vital, llenándolo de armonía y seguridad, conectando en todo momento. Al momento de hablar, al momento de realizar todo lo que tú desees y sientas. Ahora, desde un aspecto creativo y pacífico, sin presión. Sigue subiendo. Vamos a llegar ya casi a la recta final. Ahora, estás en tu cabeza. Ahí también, encontramos tus ojos, tus oídos, tu boca, nariz, tu parte física más importante que es la que conecta con el cielo, con Dios. Tu mente crística, unida a tu cabeza, que es la base para que todos tus sistemas funcionen en armonía. Cuando tu cerebro, está conectado a tu mente, piensas demasiado, este se inflama, generando un exceso de energía, provocando y manifestando alteraciones en tu cabeza. Si es que tu dolor se concentra en tu cabeza, presentando migraña, mareos, ansiedad, insomnio, presión alta. Todo esto está relacionado al exceso de pensamientos densos, que bloquean este flujo y conexión con la mente de Dios. Esto te indica que piensas demasiado y no te permite sentir. La mente suele ser un disparador de muchas enfermedades físicas, por el exceso de tantos pensamientos, sin la posibilidad de que te abras en rendición, para soltar y liberarte de todo lo que no te pertenece. Es momento de soltar tus exigencias y voluntades, tus imperios de golatría y falta de apertura en tu mente. Entrega tus exigencias y permite que sea Dios, que eres tú mismo, tú misma, en tu más alta versión, que se transmuten estas alteraciones en tu cabeza. Libera estas cargas mentales y permite que esta luz verde siga su flujo en tu cabeza, llenándola de paz, de serenidad y equilibrio mental. Ríndete, suelta las enfermedades, no son parte natural de tu ser. Repite después de mí, hoy en total rendición, entrego todo mi dolor. Comienzo a disfrutar de mi vida, de mi servicio laboral, de mis relaciones interpersonales. Hoy me reconozco como un ser lleno de vitalidad, de salud y energía perfecta en todo mi ser. Dios vive en mí y Él está al mando de mi vida. Confío en su voluntad y no en la mía. Soy un ser creado, creada en la perfecta salud. Escucho a mi corazón, acciono sin temor. Conecto con mi maestro corazón. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho es. Visualiza el infinito, que es el todo y es la nada. Es el principio y el inicio de lo nuevo. Es Dios, el todo, el universo. Es la clave de toda la sanación y equilibrio en tu vida y en tu ser. Ahí manda todo este barrido energético que acabas de liberar. El infinito se encarga de realizar todo su servicio de transmutación. Ahora ya en conciencia, te pido, realicemos juntos, tres inhalaciones. Inhala por tu nariz y vas a exhalar por tu boca. Inhalamos. Exhala por tu boca. Ahora ya en conciencia, regresa aquí y ahora. Una vez más, inhala, ahora con más fuerza e intención. Exhala por tu boca. Excelente, lo hiciste maravilloso. De moviendo tus manos y tus pies. Inhala por tu nariz. Inhala por última vez. Inhala por tu nariz. Exhala por tu boca muy fuerte. Acabas de experimentar tu propia autosanación en ayuda y compañía de Dios. El Arcángel Rafael presente en todo momento. Que tu nueva vida y viaje sea siempre más liviano. Esa es tu esencia. Esa es tu misión. Tú tienes el poder de aplicarlo. Gracias, gracias, gracias. Adiós. 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 Adiós.